Bueno gente, ¿todo bien? Yo recién, hace poquito, menté con que están regalando el GTA V en Epic Games Y, claro, mucha gente, de seguro, va a querer reclamar este juego Pero hay un requisito, que es tener la autenticación en tu cuenta, la autenticación en dos pasos Y, bueno, les voy a mostrar cómo pueden solucionar eso, en el caso de que estén perdidos con eso, no saben cómo es Acá estoy en el launcher de Epic Games, y lo que van a hacer es ir acá abajo, a la izquierda, donde dice su nombre de usuario, ¿no? En la cuenta, en este caso, este es mi nombre de usuario Y le van a dar ahí, y van a poner en gestionar cuenta Y los va a llevar en el navegador, a la página Donde, ustedes lo que tienen que hacer es ir acá, donde dice contraseña y seguridad Y aquí ustedes van a elegir la forma en que van a hacer la autenticación en dos pasos Tienen tres opciones, pueden hacerla a través de una aplicación de autenticación Que yo no la recomiendo, porque he tenido problemas con esas aplicaciones Pero puede ser Google Authenticator o Auti, o hay otras también Autenticación de SMS y autenticación por correo electrónico Si eligen por correo electrónico, les mandan un código a su correo electrónico Y, bueno, yo voy a habilitar autenticación de SMS Me va a llevar un mensaje de texto con un código Y yo lo voy a copiar Voy a añadir mi número de teléfono Y enviar código Ahora espero el código Y apenas me llegue Es un código único por cada vez que inicia sesión En este caso estoy habilitando la autenticación Ahí me llegó A mi teléfono Hay que ponerlo rápidamente Porque si no Caduca Ahí está Activada la autenticación en dos pasos Y listo Ya tienen cada vez que se les pida iniciar sesión En Epic Games Entonces Y se les pida la autenticación en dos pasos Y eso es un requisito Para tener juegos gratis Para acceder y reclamar los juegos gratis En Epic Games Sea cual sea Y en este caso GTA Que yo la verdad no sé cómo estará No sé de qué se trata Nunca lo jugué Y bueno Pero vamos a ver